Amigos, continuamos con Celina Quintanilla y los vinos y como pueden ver la estamos pasando sensacional. Celina, tú siempre has tenido muchísimo éxito, pero este año ha sido muy importante para ti. Super bien para nosotros. Has recibido muchísimos premios, grandes reconocimientos y sobre todo has tenido una gran aceptación en México. Cuéntame por favor. Sí, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de tener la aceptación del público de la República Mexicana, también de aquí, de los Estados Unidos. Y la verdad, nosotros nos sentimos muy orgullosos y pues muy contentos de todo lo que está pasando. Bueno, te lo mereces porque es una gran artista. Además, sé que has conseguido algo que nadie había logrado en tu compañía de discos, así que quiero que me presuma. El disco triple platino. ¡Wow! ¡Bravo! Muchísimas felicidades, Celina. Muchas gracias, Celina, que te estoy yendo tan bien. Pues a ti también. Felicidades con tu nuevo show. Gracias. Y bueno, todos tenemos ganas de bailar y de bailar cumbias. Y es que, ¿qué nos cantas ahora? Ahorita nos vamos a cantar la canción Baila esta cumbia. Perfecto. Amigos, con ustedes Celina y los vinos. Adelante, muchachos. Algo que me mueve un ritmo que me hace bailar. Todos, todos, todos sus parejas. Todos, vamos a gozar. Baila, baila esta cumbia. Mueve, mueve las insumidas. Todos, las manos en alto y griten. Griten con locura. Baila, baila esta cumbia. Un ritmo, ritmo sin igual. Nadie se quede sentado. Todos, vamos a bailar. Tiempo, algo que me mueve. Un ritmo que me hace bailar. Todos, sus parejas. Todos, vamos a gozar. Baila, baila esta cumbia. Mueve, mueve las insumidas. Todos, las manos en alto y griten. Griten con locura. Hey, 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 hey.